Buenas tardes con todos, soy Julio Ortiz Maiki, soy Lesea Callao, voy a presentar el grupo al cual como título que es, El Tumano Estar Contribuido en Comunidad, y voy a explicar la reseña que es reutilizar el agua para enregar a las plantas y así existirá campaña para recoger basura, yo conozco solo el cambio de los hábitos para tener una buena comunidad y el ambiente para que esté más saludable y más limpio, y eso es lo que uno se llama para el bien de todos.